hola que tal bienvenidos de vuelta nos vemos a el río el río otra vez nos quedamos que habíamos vencido al papel elemental del agua y vamos a obtener el poder del agua para poder rellenar el río entonces vamos a ir hacia el río y bueno que tenemos que hacer y bueno vamos a ver que nos separa el camino hacia el río bombi si nos esperaste pero te parece el espectáculo del siglo el papel elemental del agua es lo máximo y además aquí hemos de poder mega poderoso no 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 me voy a mover la garganta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, monito! Soy yo otra vez. ¿Sabía que no soy un barco de esta zona? ¡Ah! Ay, pero que manera de salvarlo! Bueno, ¿a qué? Y se fue y se한 formata. Nada quiero leward Starbendin la pregunta. De hecho, quizá lanzarle el lato estar usando elarese. Dejenme empane, no exacto. Ni siquiera puedes decirle sí. ¿El lato ha sûrado? Lo pelé. Este es el mejor Azure. ¡Oh! No, 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 no. No se va a que le encargaba la tierra en el otro El mejor suerte es que no la peoría ¿Eh? ¿Qué parece que es el hombre que quiere? ¿Qué quiere este muchacho? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Ah, no puedo hacer nada, vamos a entrar, ¿verdad? Anda, ve que sí Acá yo creo que no hay ese famoso castillo del parque Ah, y ese cartillo azul lo tiene todo en el barco Después de lo que hay también, también lo que ves Y ese cartillo nos trae desde aquí ¿Qué hacen? Bueno, vale, parece que nos queda otra Para entrar al parque sanitario Si vamos a entrar acá, al parque, ¿verdad? Bueno, pero ahora vamos a hablar Ahora sí creo que tenemos que seguir las cartillas En el barco sanitario, ¿verdad? Podemos subir uno abajo, así lo que hacemos Bueno, la próxima parada es el gran pan de cartelín ¿Lo hacemos? Bueno, me imagino también Y después el otro No se supone bien Muy bien, amigos, ¿verdad? Sí, aparte se me va a dar Y los antepinarios ¡Cualquier, congratulations! Y al igual de dieislación ¡Cualquier, fuerte, fuerte! ¡Cualquier, fuerte, 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 fuerte! ¿Por qué нак этоas? ¡Cualquier, fuerte, fuerte! No se puede hacer separación, pero puedo verlo si no se puede hacer detener la noche. Yo creo que estoy tratando de hacer un ejercicio de arriba de la pasada. Bueno, terminamos la parte de los rápidos y falta otra vez que se ve aquí en la pasada. ¡Gracias!